Anuncia en Perímetro Origen Festival Cultural Centro Histórico TRC, que busca dar a conocer la belleza e historia que tiene el Centro Histórico de Torreón a través del arte y la cultura. El festival llega en su primera edición, del 21 al 24 de agosto, con la colaboración de Casa Morelos, Archivo Municipal y Museo Arocena, con el fin de divulgar las diferentes actividades que se realizan cotidianamente en el Centro Histórico, además del comercio y la gastronomía con la que cuenta, ya que sin duda esta área de la ciudad es la de mayor sentido de pertenencia e identidad para las y los laguneros. Es literatura, exhibición de obra, charlas, presentación de libros, visitas guiadas a Grem, al Siglo de Torreón, al usuario Sena y al Archivo Municipal, entre otras muchas actividades para todo el público. Casi el 80% de las actividades son gratuitas, algunas de ellas, como son las talleres, probablemente en el costo de los materiales puede ser, pero solamente un costo sin volumen. Perímetro Origen tiene sus redes sociales abiertas ya desde ahora, desde antes ya, pero hoy pueden consultar el horario Perímetro Origen Facebook, Twitter e Instagram, ahí lo van a encontrar. Te informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, a través de Atiempo.tv.